Ahora, la mamá está bien loquis, ¿no? O sea, la mamá anda mal de los nervios, que es Niurka. Niurka le echó la culpa desde el principio, también dio a entender que iba a haber fraude. O sea, a ella, cuando no le gusta el resultado, es mala perdedora, ¿no? Porque no le gusta el resultado y entonces alega. Ya lo vivieron en la casa de los famosos de Telemundo. Se puso muy mal, muy grave. Ahora, lo mismo con Emilio. Primero le dijo, ¿te acuerdas? Dijo, ay, Diego, pues si me permiten, ¿no? Porque Diego lo que dijo fue, bueno, vamos a ver, porque si nominan a Emilio, ahora sí ya no lo va a poder salvar Niurka de la nominación. Así dijo, ¿no? De la nominación, no de la expulsión. Se dijo, ahorita, si estos números son así, Niurka lo va a salvar, ¿no? No dijo, no lo va a poder salvar de la expulsión. Y entonces Niurka le gana también el temperamento y como le gana el protagonismo, despotrica. Diego ya le contestó, pues, ¿qué? Lalo. Ya sientes esa idea. Lalo, la loca, ya, siéntese, por favor, compórtese. Y ahora anda diciendo Niurka y está subiendo videos donde supuestamente, cuando intentan votar por Emilio, te da voto a Paul. Entonces, que está mala aplicación. Pero a ver, te voy a decir una cosa. Ella reclamó eso ayer en la mañana. En la mañana no se puede votar. ¿A poco no? Solo se vota desde la pre-gala, la gala y la pos-gala. Ahí terminan los votos. No puedes votar al mediodía, ni a las cinco de la tarde, ni se meten. No, es cuando tú quieras, Niurka. Exacto. Entonces, ella alega eso, pero hasta le falta información. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Niurka? ¿Dónde la ponemos? Estaría padre que... ¿Por qué no tienen algún reality donde encerrarla mientras Emilio esté ahí? Hay de cocina. Estaría padre, ¿no? Hay de chistes. Otra casa de los famosos. Pues sí, el de Yolanda Andrade en Netflix. Miren, el de los 50, cómo no pensaron en ella hasta les... Ajá, el de Telemundo. De verdad, o sea, meterla en algún reality bien escondidita en alguna isla desierta y entonces así que dejen... Mira, a mí me da... Te digo algo neta, 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 neta. A mí sí me da mucha pena Emilio en el sentido de que siento que tiene talento, sí lo tiene, tiene carisma, cae bien, pero sus papás siempre se ponen en medio. Se ponen de gruñones y él es el único que ha tomado las cosas con seriedad y con madurez. Ajá. A pesar de ser el más joven. No, me mominaron, pues ni modo, dijo, ¿no? Y le afectan. Si Miurka no trajera pleito con el fandom de Wendy, el fandom de Wendy estaría apoyando a Emilio como loco sabrita. Exacto. Y se quedaría, sí o sí. Pero a Miurka se le ocurrió la grandiosa idea de insultarlos, de pelearse con ellos. Juan Osorio. O sea, tampoco le está ayudando si es esto de que televisa, que no sé qué. Tampoco le ayudas, compadre. O sea, déjenlo brillar porque ya en sí trae cargando este costal de que todos los personajes que le han dado han sido porque su papá es el productor, ¿no? Déjenlo en paz. Todos, todos, todos. Ya déjenlo. Glenda Menjivar otra vez nos manda un super chat desde Guatemala, 20 quetzales guatemaltecos. Los escucho desde que comenzaron con su programa. Uy, ya tiene mucho mi Glenda. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por esa fidelidad y por ese cariño. También tenía otro super chat por aquí de Fernanda Vásquez que nos manda 49 pesos que salga Mayer, perdón, para que se le quite lo soberbio. Ay, Diosito santo. Si es soberbio el buen Mayer, sí o no. Ay, pues, ¿tienes dudas? Bárbara se va la semana que viene, nos dice Balbi. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.